¿Cómo pudo suceder si yo ni cuenta me di? ¿Cómo entraste en mi mente y ya no sale de ahí? ¿Cómo pudo suceder si nadie te dio permiso? Aprovechaste un descuido, eres astuto ladrón. Antes que llegaras tú, en mí solo había llanto. Si ahora hay una sonrisa, es todo gracias a ti. ¿Cómo pudo suceder si nadie te dio permiso? Aprovechaste un descuido y te robaste mi amor. Aprovechaste un descuido, eres astuto ladrón.